Bueno, este es un pequeño tutorial para orientar a las personas que nunca han hecho su árbol genealógico de una manera muy básica, no obviamente tan profusa como lo hago dentro del entorno de la escuela, pero para las personas que tienen el primer contacto con la confección de su árbol genealógico les voy a dar unas breves indicaciones y es muy sencillo. Desde luego los que han asistido a mis consultas grupales o que han visto vídeos míos ya se pueden hacer una idea. Existen ciertas convenciones a la hora de realizar el árbol. Por ejemplo, el hombre se representa con un triángulo, la mujer se representa con un círculo. Son, digamos, dos convenciones básicas. Si vas a desarrollar tu árbol genealógico y lo vas a representar partiendo de ti, lo primero que tienes que dibujarte es a tus padres y si tus padres están en unión se queda una línea simple, si están casados una línea doble. Esto ya son matices, ¿no? Si están divorciados se cruza la línea, bueno, pero como digo son matices. Lo importante es ya luego el número de hijos que tengan y el orden de hermandad de cada uno, si son varón, si es hembra, lo que sea, ¿vale? Luego aquí está el nombre, la fecha de nacimiento, así con todos. A mí me gusta poner en cada uno de los elementos del árbol, en cada uno de los personajes, nombre, fecha de nacimiento, día y mes, y si falleció, fecha de muerte. Luego después seguimos, ¿no? Y así vamos tirando para arriba y vamos colocando, en este caso, si digamos que estoy analizando el personaje fundamental del árbol que es este, en este caso eres tú, ¿no? Este sería el personaje fundamental, pues tienes que ver quiénes son tus padres. Aquí ponemos a tu padre con su fecha de nacimiento, los abuelos paternos que también están casados, ¿verdad? Tu padre es el hijo número dos porque delante tiene una hermana mayor que se llama Ana y nació el 21 del 6, ¿ok? Cuanto más completo mejor, Ana se casó con Adolfo, que nació el 7 del 1, se casaron, tuvieron un solo hijo que es Juan que nace el 6 del 1, etc. Y así se va confeccionando el árbol. El abuelo, Alfredo y María. Entonces tienes que Alfredo nace el 7 del 6 y muere el 8 del 1. Y María nace el 1 del 1 y muere el 21 del 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues así con todo. Básicamente no hay mucho misterio en esto, simplemente es la forma en la que vas confeccionando el árbol incluyendo los personajes. Lo interesante aquí es que a medida que tú vayas haciendo investigaciones, claro, vas a tener más datos y esos datos hay que incluirlos. Por ejemplo, si tú que averigua más sobre la abuela, ¿no? sobre sus padres pues incluye los datos Juan y Felisa y si, por ejemplo, no tienen las fechas, pues no las pones. No tiene fechas. No sabes tampoco cuántos hijos tuvieron. Aquí, por ejemplo, sí sabemos que tuvieron dos hijos. Aquí sabemos que tiene una sola hija, etc. Y aquí son cuatro. ¿Vale? Así es como me gusta hacerlo a mí. Bueno, pues nada más. Esa era una simple orientación para que puedas iniciar tus rudimentos en la confección del árbol genealógico y ya sabes que si quieres hacerte un experto en la confección del árbol genealógico, pero sobre todo en la interpretación del mismo en virtud de de tu crecimiento personal y de motivos de consulta concreto y de toda una historiografía que puede haber detrás y que tiene que ver con tu situación actual, eso ya obviamente se hace o en el marco de una sesión personal o en el marco de una sesión grupal o ya de una manera más profunda dentro del programa T9. Pues nada más. Espero que te haya servido. Un saludo y nos vemos pronto.